Muy buenas noches, quisiera que nos hablara del trabajo que está haciendo para rescatar el primer cuadro de la ciudad que tiene décadas usted luchando por el primer cuadro de la ciudad y rescatar Acapulco. Quisiera que nos diga a los pormenores, por favor. Bueno, debido a la problemática que representa el zócalo de Acapulco respecto a la inseguridad, a la insalubridad, al desorden que existe y que no es nuevo, tiene mucho tiempo el zócalo cada vez hundiéndose todos los días, nos hemos visto la necesidad de organizarse tanto H. Ayuntamiento de Acapulco que encabeza el doctor Manuel Añora Ebaños con locatarios, comerciantes y ciudadanos que por décadas, como usted lo menciona, acostumbran a ir todos los días al zócalo Acapulco a organizarse, a platicar, a distraerse. Hay personas de la tercera edad que están también dispuestos y muchos más acapulqueños que quieren un zócalo diferente. El zócalo de Acapulco representa, la verdad, alrededor de 50 sujetos todos los días, 50 individuos que lo merodean, que andan molestando a los turistas, a los locales, niños incluso muy pequeñitos, menores de edad, que sus madres desobligadas o sus padres inconscientes los obligan y los agreden, les pegan para que ellos vayan a pedir dinero. Eso es deplorable, es deprimente, es muy lamentable, muy grave y vamos a hacer esfuerzos ya en conjunto, gobierno de Acapulco con ciudadanía en general y esto va una invitación extensa. Se tiene que rescatar Acapulco, estamos viendo demasiadas noticias muy lamentables, hechos violentos, en la cual reconocemos que estén con nosotros turistas, que yo les llamo turistas valientes, pero que saben y reconocen que el puerto de Acapulco es lo mejor en lugares turísticos. Confiamos en el puerto, confiamos en nosotros y a partir de ese próximo lunes arranca un próximo programa que se llama Rascate del Zócalo de Acapulco, en el que ya vamos a inhibir, vamos a vigilar que no entre cualquier persona en estado de viedad, porque tenemos personas alcohólicas que orinan, defecan todos los días y que la verdad por su salud física vamos a prohibir que estén consumiendo bebidas alcohólicas en el Zócalo de Acapulco, incluso también algunas sustancias toxicas como tiner, como resistor psicopil, con algunos jóvenes o no tan jóvenes que ahí acostumbran a estar, el lunes arranca el programa, ya es coordinación directa a ciudadanos con H Ayuntamiento de Acapulco y vamos a llevar a cabo en un mes, daremos un plazo que en un mes haremos una evaluación y veremos cuál es el avance que hemos llevado o si vale la pena o no vale la pena. Nosotros los invitamos a que sean testigos, que sean partícipes de este gran rescate de la Zócalo de Acapulco y que nos unamos. Acapulco lo vale, Acapulco lo merece y en conjunto es que nos vamos a dar buenos resultados. Ese eslogan tiene razón, es cuestión nada más de voluntad, de decisión y de valor, de entrega, de amor por Acapulco porque sí lo vamos a lograr, lo estamos logrando. Tenemos en este momento, en 7 días, 27 individuos que hemos retirado, hemos inhibido con la primera advertencia de que ya se reivindiquen. Ya no habrá segunda oportunidad, la segunda oportunidad será canalizados a centros especializados de rehabilitación y ese es el programa que tenemos en el próximo tiempo. O sea, está hablando muy bien del trabajo, o sea, se dice fácil, pero ustedes han luchado que inclusive de otros municipios llegan y nos entregan en el Zócalo de la ciudad a las personas enfermas y con su trabajo, con su asesoría, ustedes han logrado darles canalización para que sean atendidos aquí en Acapulco, inclusive en México y poder rescatarlos de sus problemas. Gente enferma, gente con problemas de salud, ustedes los han rescatado y eso es muy bonito, muy hermoso. Realmente la gente no lo quiere entender, pues es una labor muy loable en el cual ustedes desde antes que saliera. Habla bien de Acapulco, ustedes desde otros gobiernos de oposición han estado luchando. Así es, muchísimas gracias. Vamos a continuar y esperemos que en conjunto hagamos un buen trabajo. Es por Acapulco. Acapulco lo queremos, nos vamos y vamos a rescatarlo, por supuesto. Señor, con todo respeto, ¿usted algo quisiera agregar para el trabajo que realmente es mucho, pero a qué lo ha estado haciendo? Con limpieza de la ciudad, horarios de basura, logrando recolección de basura, logrando tener una ciudad limpia, ¿qué nos pudiera decir, por favor? Algo que se nos haya pasado, que su trabajo es intenso. Que no pierdan el ánimo, que no decaigan, que se animen, que confíen en ustedes mismos, que sí se puede. Desde cada trinchera, cada lugar, podemos hacer todos algo por Acapulco. Lo merece, vale la pena. Judámonos, ya dejémonos la partida, ya no estemos en la zozobra, en el temor, en el pánico incluso. Armémonos de valor, hablemos con nuestras familias, empecémonos ya a organizar, decidámonos y juntos. Yo estoy poniendo un ejemplo, he dado algunos pasos difíciles, peligrosos incluso, pero quiero que los demás le sigan y es por Acapulco. Acapulco lo necesita y Acapulco lo merece. Vamos por él y espero que así también les llegue mi mensaje a todos. Usted como hijo de familia, padre de familia y un hijo ejemplar, ¿los invita a luchar por sus padres, sus hijos y su familia? Sí, por supuesto, los invito a todos. Todo el mundo tiene que participar. Desde su muy modesto punto de vista, desde su muy modesta posición económica, todos tenemos que contribuir. Vamos, empezamos con el zócalo y luego seguimos con la costera y vamos a empezar a ver muchas cosas prioritarias, cosas urgentes y que nada más que en cuestión de voluntad, decisión, se pueden hacer por Acapulco. Muchas gracias por este tenis. Muchas gracias por darnos su nombre y cargo para Acapulco, Chilpancingo y por redes sociales a Europa y Estados Unidos. Gustavo Tellis Hernández, coordinador general del programa Vecino Vigilante y Patrulla Ciudadana. Muchas gracias.